¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos aquí ya en la fortaleza. He estado viendo para buscar el traje de las tipiñas estas con el que teníamos que entrar aquí en el anterior, pero realmente no tenemos que entrar con el trajecito. Está como todo muy abandonado. Vamos a romper esto. No, lánzalo. ¿No hay nada? Sí, ostras, un ámbar, ¿eh? Oquito. Pero si tenemos ahí... Pero, ¿y este regalo del amor de Dios? No, ¿no me dejan coger una lancita gerudito? Bah, pues entonces nada, que tampoco parece que sea muy buena. Mira, cinco flechitas. Vamos a meternos aquí. ¡Epa, epa! ¡Que me quemo! Eh, ¿por qué no me siguen mis queridos amigos? No, 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 no. ¿Qué hago lanzando? Pego golpes y ya está. Ah, muy bien. Unas piedras para otras. Estos romper sin más. Vale, seguimos el rastro. No veo una mierda. ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay nada o qué? ¿Es romper piedras por...? Ah, no, ¿qué hay aquí? Esto. Espérate. Vale, vamos a ponernos un arma. Por si los flys, pero no creo. Aquí no parece que haya nada. No hay nada por arriba, nada por abajo. Porque entiendo que ahí arriba no será nada, ¿no? No. Es que me da miedo que sea como la otra. Había que subir. Vale, no hay nada. Confirmamos que no hay nada. ¿Y aquí qué? Me bajo. No me digas que he vuelto al... Me cago en todo lo cagable, pero vaya troleos este. Ni para un cofrecito, ni un... A ver. No, 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 no. Y hasta aquí has encontrado... Eh... Has encontrado mi carta. Si lees de tal línea es una... Es una señal de destino que entablemos amistad. Por eso debes venir a sacarme... De aquí cuanto antes. No perderé la esperanza. Firmado arriba. Estoy seguro de que saldrá de antes. ¿Era lo mismo? ¿Qué es esto? Yo alucino con este juego. Te lo juro. Os lo juro. Os lo juro. Vale. Vamos a ir por aquí. ¿Y si entro ahí qué? ¿A dónde voy a dar? Es que tengo miedo de que me hagan el trole otra vez. Pero también tengo miedo... De no venir. Claro, esto tengo que... Venir... Desde arriba. Bueno. Que no sé si tengo que venir por aquí. Ahí se ha quejado alguien. A ver. Voy a hacer... Iba a subir por la cuerda. No sé si se puede. Pero yo creo que acabo antes emergiendo, ¿no? Aquí puedo emerger. ¿Me ha colado? Apresadlo. Esto es lo que os decía. No puedo... Tengo que comprarme el traje, pero... En ningún momento me lo mencionaban. No pueden entrar largo de aquí. Esperad. Soy Link. Adine. A Dine. General. Querudo. ¿Cuánto tiempo, espadachiniliano? No os preocupéis. Este siok cuenta con el permiso de la matriarca... Para acceder a la ciudadela... Y utilizar todo cuanto necesite. Corred la voz. Vale. ¿Has llegado hasta nosotras a pesar de la tormenta de Arana? ¿Acaso traes malas noticias? Pues sí. Sí, 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 sí. No sabemos... Nada de... Zelda. De la princesa. Como dices, ha desaparecido. Este es el típico tal. Lo voy a pasar rápido. Disculpa. Tiene mucho mérito. Verán. La tormenta de Arana. Adiós. Úbitamente. Pedra de Imparatá. Monstruos del desierto. Empezaron a... Tal... Como líder de guerreras Gerudo. No puedo evitar sentirme avergonzado de tal situación. Patatín patatán. Lo siento. Venga. ¿Quieres hablar con ella? Búscala. Con ella busca las ruinas que están al norte. Sí, yo de verdad sí soy yo. Sí, yo. En el taller sobre Sí, yo nos enseñaron que los Sí, yo siempre mienten. ¡Ah, Dani! ¿Qué no se te ocurre en Sí, yo puedes abrandar de tu hermana? Venga. ¿Cuántas flechas tengo? Tengo 90. No voy a comprar. He visto que tienen ahí. Pendientes de Ámbar. Resistencia al calor. Y resistencia al frío. Pero esto no... ¿Puedo ponérmelo? No. Esto es una de A, ¿eh? Me entiendo que me quitaría algo de la cabeza. ¡No! ¿Qué me estás contando? Me tengo que caer por el hueco. No lo he visto. No lo he visto. Emergemos. Vaya pedazo de setas, de trufas, de todo. Lárgate. No sé dónde se ha metido la dueña, ¿eh? Evina. El aspecto más entregado de tener no si yo. Tamaña de la cabeza, de la conferencia, etc. Venga. Ya la haré. Sí, eso. Doña desaparecida. Vale. ¿Necesitabas algo? Esto es lo de antes. Todavía faltan cuatro. Vamos a coger las misióncitas y ya las haré si ya son mi tiempo libre. No creo que me pase el juego al 100%, pero bueno, sí que me gusta... ¿Sabes? Son cositas que puedo hacer en mi tiempo libre sin necesidad de estar grabándolo. La botanía de la tal, si te puedes... Venga. Lo voy a pasar rápido. Si me interesa en algún momento, podré ir viéndolo. Los secretos de las heroínas. Tengo que salir por aquí. Aquí hay alguna misióncita más. Perdón. Ah, es verdad. En estos te podías montar. No sé si tengo que venir por aquí. Entiendo que no. Nuevo lugar. Vaya, las estatuas mudas. Qué extraño. Qué extraño el que... Se ha dado un paseo para cambiar de aire. Si te puedes culiar. ¿Acaso espiabas? Venga. Hasta luego. A ver, entiendo. De aquí hay algo medianamente interesante. Pero no creo que sea el momento de investigar esto. Lo que quiero es salir. Mierda. Link. Uy, macho. Ahí. Al fin te agarras. Todo por coger la maldita seta luminosa. Vale, esto es lo de las luces. Tengo que hacer que le dé luz. Básicamente. No creo que no sé de dónde salen las luces. Era flor bomba. Si hay flor bombas, que necesito flor bomba. Y tanto que necesito flor bomba. Porque desde aquí hasta allí no llegas, ¿verdad? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. No tengo muchas. ¿Puedo ir...? Esperado. Estaba atento. Venga. Cógelo. Estoy aquí entreteniendo. De buena manera. Porque realmente no quiero hacer esto. No había más objetos. Vale. Y aquí... Ay, los pesados estos que son inmatables. Se tarda una barbaridad en matar a estos. Es que... No creo que haya aquí un... Fantasmo, pero... Ah, pues mira. Ruinas de Gerudo al norte. Pues mira. Me viene bien. He seguido el rastro... Y me ha venido espectacular. Vaya hojazos, chaval. No es capaz de controlar donde le caen los truenos y los rayos. Mal rayito, señor White. He vuelto a fallar. No desesperes, amiga. Si sigo así... No podré proteger a las demás. ¿Link? Sí, soy yo. Qué sorpresa. Qué sorpresa. Riku, matriarca Gerudo. Aunque siempre pareces de forma inesperada. Vale, comentario más malo. El castillo de Hirule se alzó por los aires y la princesa desapareció. Repetimos viajar hasta aquí porque necesitas desesperadamente hallar alguna pista. Comprendo perfectamente cómo te sientes. Yo también aprecio mucho a la princesa. Quiero estar con ella. Pero antes debemos poner fin a la situación que amenaza la tribu Gerudo. No debe haberte resultado fácil llegar a este lugar, ¿verdad? Pues bueno, tampoco te creas. La tormenta de arena arreció acto de presencia al mismo tiempo que ocurrió eso tan extraño en el castillo de Hirule. Cubrió todo el desierto, incluida la citadela, en un abrir y cerrar de ojos. A continuación, hordas de esos monstruos misteriosos comenzaron a aparecer los llamados a los Gipdo. Pues será un Gipdo gigante, pues son fastidiados de matar. Se mueven despacio, pero nuestros ataques apenas consiguen herirlos. Han dificultado enormemente nuestros intentos por investigar la tormenta de arena. Justo estaba practicando cuando has llegado. Intento entrenar para conseguir acertar a ese blanco con rayas. Creo que sería una técnica eficaz contra los Gipdo. Pero aún me queda mucho que mejorar hasta poder dominarla del todo. Mi puntería deja mucho que desear. Entonces, ¿cómo me vas a ayudar? Aún así, debo hallar el modo de dominar mi poder a la perfección. Solo así podremos vencer a los Gipdo. Y por supuesto, también deseo investigar la tormenta de arena y hacer que pueda encontrar a Zelda. Con tu ayuda, estoy segura de que podré ser más eficiente. Dime, Link, ¿entrenarías conmigo? Dispara una flecha ese blanco. La usaré para dirigirme rayos. Me gustaría pedirte... Vale. Ah, que... ¿A hablar? Pero ya antes... ¿Qué pasa si ya le di? Vale. Que cuanto más alejado a un blanco, más tardaré en acumular energía. Se me ha roto. Eh... Vamos a usar este. No, 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 no. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Ah, tenía que darle la piedra. Por eso me lo he mencionado. Es que no lo leí. Así podremos vencer a los Gipdo. ¿Qué? ¿Ha sido eso? No parece un sonido típico de Tormenta de Arena. ¿Tú también lo has oído, verdad? Creo que era... ¿Matriarca? ¿Has recibido un informe de alerta sobre un enorme grupo de Gipdo? Espera, que no sé qué le he dado. No puedo. Va, no puedo. Bien, entendido. Bueno, debemos ir al Bazar Seken. Necesito tu colaboración para utilizar mis rayos, así que me temo que debo pedirte ayuda. El Bazar Seken se encuentra en el oasis situado al noroeste de la ciudadela. Noro oeste. Noreste, perdón. Al noroeste. No, el noroeste. Esos Gipdo se van a enterar de quiénes somos. Vale. Punto primero. ¿Puedo recuperar alguna flechita? No, parece. Y por aquí me pareció efectivamente ver un cofre. Pues no voy a decir que no, es un arco de caballero de 26 de potencia. Vale, no veo así nada más destacable. Vale, vamos para adentro. ¿Por dónde se entraba? Aquí a la izquierda. A la derecha, quiero decir. Creo que salí por aquí. ¿Qué me vibra el mando? Ha vibrado ahí unas cuantas veces el mando. Pues sin quererlo, he llegado a donde tenía que ir. Porque yo inicialmente iba a tirarme por al santuario, teletransportarme y digo, por investigar un poquito. Conocer un poco a estas señoras. El único que viene hasta aquí, los espíritus. Pues si lo sé, no vengo. No, pues nada. Nada, va a estar con las bombas. No, pues nada. Y más que suficiente. A ver, esto lo tengo que iluminar con eso, pero la cuestión es, ¿tengo que sacar yo esto o me lo van a dar? ¿Puedo sacar un foco? Y tengo esto, lo puedo fusionar, puedo ponerme este y hago esto, vamos a ver si funciona, no creo. No, no sirve. Bueno, pues la intentona me la he llevado y si llega a funcionar. Vamos a sacar uno de estos, solo tengo dos. No, 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 no. Vale. Ahora la cuestión es, ¿dónde hay más de estas? No me lo creo. Bueno, me da igual. Llego aquí y escalo. No se ha abierto aquí. No se ha abierto aquí. A ver El ventilador Para que me sirve Además de para esto Hay otro aquí Vale, necesito Este de aquí Creo que va a ser más fácil Desde este lado ¿La luna carmesí? No fastidies, tío, que pesados No, ahí no me da Que sí, que es muy pesada Voy a resolver este púngelo Y me piro Vuelven a sus cuerpos Y se disponen Conquistar de todo Esto de aquí Se puede mover Pero Lo acoplo Me envía la luz Pero hacia abajo No, tío No me sirve Ahí Me estaba dejando Ah, bueno Lo que puedo hacer también Es dejar esto Enfocado He escuchado como ranas, ¿no? ¿O soy yo? Vale Lo he escuchado Es el Este está ahí Pues sí Hay fantasma aquí Ah, me he dado Nunca le doy, tío Nunca le doy Ah Vale Con esa orientación Vale Se abrió ya Ha temblado esto Al final Será para una cajita Buah Para un bicho ¿Qué es? Vale, macho Vamos a darle con esto Porque si no voy a estar aquí 50 años Y no me apetece Vale Muerto Vamos a coger Las flechitas Que hay por aquí Vale Flechitas Y madera Y manzana Quiero decir Y madera Por la cara Ludo eléctrico A ver A ver ¿Qué me da esto? Pongo un topacio Me callo No tengo sitio Y No tengo nada bueno Nada malo que quitar Un arco de caballero Pues vamos a tirar El Pues vamos a tirar Uno de estos Y esto Y se me ha roto esto Bueno Tengo ahí fuera Armitas que coger Pues nada Chavales Voy a ir Yendo Yo solito ¿Vale? A A donde La señora Está Y lo voy a ir Dejando por aquí Creo yo Que va a ser Lo más Adecuado Para no hacer el vídeo Mega tocho Mega largo Y que Me mandéis a la mierda Que me mandéis igual Mira donde estaba esto Eh Dos flores bombos Que me he perdido antes Pero que me están contando Pues lo que cuesta Romper Vamos para allá Subo Y ahora le doy a cortar Pues nada chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 No me falléis